Miren, la gente se siente ya cansada, la gente está decepcionada de la justicia dominicana porque con sobrada razón la gente dice que aquí se le aplica justicia al inocente. El culpable es tratado como un real y cuando lo apresan fácilmente lo mandan para la casa como si nada hubiese ocurrido. Hace mucho tiempo que en Santiago se viene denunciando la situación de tres mujeres gordas que andan en diferentes tiendas cartereando, sacándole las pertenencias a las mujeres que allí salen a comprar. No hay una sola estudiante de Santiago que no haya denunciado en la dirección regional Cibao Central que estas tres mujeres en carro de concho le han sacado su cartera, le han robado la cédula, la licencia de conducir, le han robado su pasaporte, le roban los celulares. Sin embargo, las autoridades no se habían puesto en esto. Ante la lluvia constante de denuncias en contra de estas tres mujeres, finalmente las autoridades las apresaron en la zona sur. La apresaron, las denuncias llueven, porque en el centro de la ciudad, tienda DECNI, tienda de chino Asia, en multicentro La Sirena, en La Sirena, mercado modelo y todo lo que se llame negocio de vender ropas y calzados, estas mujeres están presentes. Las apresaron hace aproximadamente tres días en el centro de la ciudad. Y miren ustedes cómo son las cosas. Ya fueron liberadas, ya están en sus casas como si nada hubiese ocurrido. A los cientos de mujeres que le han llevado sus pertenencias, esto no significa nada, porque las autoridades tipifican esto como un descuido. Y dicen ellos que para eso no hay justicia. O sea que si yo te saco la cartera de tu bolsillo, si te robo tu dinero, si te robo tu celular, tú no me puedes someter a la justicia, porque eso es raterismo, según dicen las autoridades. Y lo siento de mujeres, a quienes le han llevado sus pertenencias, lo perdieron, porque lamentablemente aquí la justicia, sí verdaderamente es ciega, pero de los dos ojos. ¿Qué justicia es la que tenemos? Por eso es que los delincuentes se sienten representados por los tribunales, se sienten representados por los fiscales. Y cada vez que vemos este tipo de situaciones, nos dice a nosotros que sí está ocurriendo y que es cierto y que el ciudadano no está equivocado. Por ejemplo, miren este caso. Este joven, serio, honesto y trabajador, dueño de una Rencar, rentó una jipeta marca CRB año 2019. A la persona que se la rentó en el municipio de Navarrete la asesinaron. Pero quien la rentó no tiene que ver con eso. La llevaron para fines de investigación a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. El hombre tiene dos meses dando vuelta para que le devuelvan su pertenencia con todos los papeles al día. Y finalmente, luego de esa lucha constante de dos meses y el hombre dando vuelta a la Fiscalía, le devuelven la jipeta. Pero resulta y viene a ser que le robaron los retrovisores que cada uno cuesta 25 mil pesos. Les robaron la batería que cuesta 7 mil pesos. Les robaron un sensor donde va la marca Honda en la parte delantera que cuesta 25 mil pesos. Les robaron la computadora que cuesta todo el dinero del mundo. Y la pregunta del millón sigue siendo y a ese señor ¿Quién le va a pagar esa jipeta? ¿El Ministerio Público se la va a pagar? No, hombre. Hombre. Entonces, cosas como estas nosotros no podemos callarlas. Sin importar, tenemos muchos amigos dentro de la policía, muchos amigos dentro de la Fiscalía, pero como periodistas si callo este tipo de cosas sería también cómplice de lo que allí está ocurriendo. y nuestro papel, nuestro rol es denunciar este tipo de situaciones para que se corrija, para que sean sometidos a lo que hicieron esto y en un futuro no se vuelva a repetir. Miren lo que este joven está denunciando. Explícame la situación que te ha pasado con tu jipeta. Esta jipeta tuvo un caso hace como dos meses. Tengo dos meses batallando, viniendo aquí a Fiscalía y deciden hoy entregármela, pero entonces yo recientemente estaba aquí hace como cuatro días y veo que tiene todo su accesorio, estaba completa, pero no sé, entonces ahora que deciden entregármela, le hace falta la batería, los espejos, esta cosa, este radar aquí, mira, o sea, me la desmantelaron y adentro también le falta la computadora y un sin número de piezas que todavía no hemos identificado, ya tú sabes, hermano mío, es un abuso lo que tiene. ¿Tú me dices que este sensor cuesta? Ese sensor cuesta alrededor de 25 mil pesos, hermano. ¿Y la computadora que cuesta más o menos? No, no tengo conocimiento, pero mira, nada más la batería cuesta 7 mil pesos y... ¿También te llevaron la batería? Un abuso, también aquí, cuando una vez no tiene goma repuesto, está desmanteladísima adentro, como si... ¿Dónde estaba la computadora? De aquel lado y se ve como que... Recientemente, tú me dices que todo esto lo hicieron recientemente. Recientemente, porque yo estaba aquí hace como cuatro días y chequeé la guagua y todo está bien, entonces lo que me imagino es que penegármela la desmantelaron. ¿Cómo tuve esto que te haya pasado? No, es un abuso, hermano mío, es un abuso. Me pusieron a dar mucha vuelta y ahora entonces que recupero lo mío, le hace falta miles de cosas. Mira, y todo está por el libro, todo mi vehículo tiene su documento bien, la reencanta registrar y todo, y mira. Y la batería no está allá. No se que andan buscando ahí, se queda bien. Ojalá que no, mira, esta está, esta está, mira, la de cuadrado de ahí, no se que andan buscándole ahí a la guagua. Un abuso total, hermano. Este país está más para atrás todavía. Gracias. Gracias. Gracias.